4. Charles y Diana eran intensamente reservados y trataron de esquivar su propia seguridad, según un nuevo libro sobre la familia real. Richard Dandrich y Rory Cormack están listos para lanzar un nuevo libro de Secret Royals, Spying and the Crown, de Victoria Diana. Revela la relación entre la familia real y la comunidad de inteligencia, desde el reinado de la reina Victoria hasta la muerte de la princesa Diana. En un extracto del próximo libro, los autores detallan cómo la vida se hizo difícil para las fuerzas de seguridad encargadas de proteger a Diana y Charles mientras su matrimonio se desmoló. La pareja afirma que cuando Charles condujo su Aston Martin desde High Graves para visitar a Camilla Parker Bowles, siempre estuvo acompañado por su oficial de la sección especial Colin Trimin. Mientras tanto, cuando Diana visitó su amante James Hewitt, se dijo que su oficial de seguridad había dormido en el sofá de la planta baja mientras ellos estaban arriba. En un extracto publicado por Mail Online, los autores escribieron, no es sorprendente que Charles y Diana se volvieran intensamente reservados y, en ocasiones, trataran de evadir su propia seguridad. Diana era la peor. Incluso al principio de su matrimonio, se volvió bastante buena para darle su propia seguridad el resbalón. Como un agente de inteligencia, sabía cómo eludir su cola. Esto provocó pánicos periódicos cuando los lacayos reales se dieron cuenta de que se había deslizado para ir de compras por Kings Road, protegida solo por un par de elegantes gays. Después de que la pareja se separó, ella fue aún más imprudente. En el resort de montaña austriaco de Lech, eludió a su equipo de protección dado un salto nocturno a la nieve profunda desde un balcón del primer piso de su hotel y luego saliendo a caminar. Punto. Su oficial de protección más tarde le preguntó, señora, ¿en qué estaba pensando? Él dejó su servicio y, a partir de entonces, ella prescindió de la protección policial de rutina, una estrategia realmente peligrosa. The Secret Royals, Spying and the Crown, de Victoria a Diana está escrito por Richard Dandrich y Rory Cormach y será publicado por Atlanta. El Departamento de la Reyes de la Cámara 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 de la C